Bueno, la verdad quería usar el tripie pequeño para irles a grabar un video, pero no lo voy a hacer porque llama demasiado la atención. Entonces, solo me voy a llevar la cámara y así, solo la cámara y voy a ir a buscar a mi mamá porque quiero pedirle dinero. O sea, no sé, yo sé que algunos van a decir, hey, ya estás grande, deberías de buscar la manera de hacer tu propio dinero. Pero, o sea, yo tengo buena comunicación con mi mamá, igual pues no me molesta pedirle dinero porque sé que en dado momento se lo voy a retribuir. Entonces, vamos a buscar zapatos ahora porque estoy descalzo, literalmente. Y ahora me voy a poner estos zapatos que están aquí. Esos zapatos que están en ellos. Los zapatos, les voy a poner una foto mejor. Y bueno, ya estamos casi listos. Bueno, ya estamos casi listos como ya se los había hecho. Ahora vamos a salir a buscar a mamá. ¿Cuál? No, pero ahorita va a ser el de... Dejo, ¿cuánto van a estar viendo verde? No. No, te va a dar verde. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo qué le gustaría? Porque, miren, yo... A mí me encanta que hagan retos. Dejo, me encanta. A mí, dejo, me encanta. Comprender, ahorita tengo suscriptores. Con Miriam. ¿Y cuál? Ah, con Miriam. Con todos. Aunque Miriam está enfermo ahorita. Entonces, con Morire y con Celeste. A ver, bueno, con Celeste tengo uno planeado. Pero no sé cuándo lo voy a hacer. Una preguntita. ¿Qué querías decir con el video que te suscribiste a un canal oficial? Ah, es que mira, ese es un canal en México. De otro youtuber que tiene como 3 millones de suscriptores. Que comenzó un proyecto para ayudar así a gente más pequeña. Pero eso sí, que solo está en México ahorita. Y yo me suscribí. Porque cuando ya lleguen a los 100.000 en ese canal van a subir su primer video ahí. Y el motivo es para que cuando sea internacional que tal vez me seleccionan y entro a ese grupo. Sí, porque ahorita solo está en una parte de México. ¿Me gustó el video de... que eran las 4 o las 5 de la mañana? Ajá. Yo no me levanto ahora a grabar. Yo no. Pero es que se va a la universidad. Sí, había unos... unos animales ahí haciendo guía. ¿En qué año están? Voy a segundo año. A segundo periodo de segundo año. Ah, ¿cuándo se puede hacer la transmisión en vivo? Ah, ¿cuándo llegue a los 1.000 suscriptores? Es que ese... Transmisiones puedo hacer, pero solo en la computadora. Y... Sería más divertido con el teléfono porque... O sea, en la calle se pueden hacer y eso. Pero ya con la computadora solo sería en la casa. No le da pena cuando... cuando va así con el teléfono. No sé, pero va a ser sincero. Me hacía el tu orgullo de estar platicando todo. Gracias. Igual, igual yo también. O sea, yo... No sé si vieron el video que... Me faltó algo. Ah, todavía no está. Les hice una pequeña plática al otro día con Celeste. Bueno, estaba tratando de comunicarles algo. Entonces todavía no está ese que en ese les hablo de que... El día que me pararon, o sea, dije yo... ¡Ey, qué pasó! Porque, o sea... ¡Ey, ey, ey, ey! Y parece que... ¡Sí, yo lo vi! ¡Qué curioso! Sí, yo como que... Ah, sí. Te estaban... Sí, porque, o sea, se siente bonito y diferente que me reconozcan con todo eso. Y les agradezco muchísimo también porque son mi audiencia y vamos a... vamos por más. Mire, todos los que estamos aquí somos sus mayores fans. ¡Guau, gracias! ¡Yo soy la número uno! No, yo soy la número uno. Gracias, gracias. Yo soy la número uno. ¡Yo soy la número uno! Yo dije primero. Yo... Bueno... ¡Yo soy! ¡Yo soy! Yo soy... 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 ¿Y cómo edita su video? ¿Ah? ¿Cómo edita los videos? Pues mira, más que todo en la computadora, a veces. Y ahorita tengo pensado comprar... Tal vez compro un teléfono para... Para... Para irles enseñando así desde que... Desde que lo saco de la caja y así va para que... Que vayamos integrando eso, haciendo como una serie. Este, otra cosa que les iba a contar es que... Eh... Una suscriptora ya a tiempos me pidió que hiciera el reto de comiendo con 20 lempiras, que eso tal vez más adelante... No, no quiero que lo haga. Es bien difícil porque... Haga, haga... Eh... ¿Qué hay en mi boca? 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 ¿O qué hay en mi boca? ¿O el tamper? ¿Qué hay en mi boca? ¿O la bebida? ¿Y el que quiero es ese? ¿La bebida chava? Compriendo el reto de mi suscriptor. Ajá. Es el que yo quiero. Bueno, entonces, en el próximo video o en el video que hay ahí... ¿Cuánto van a mandar eso? Lo ponen. ¿El qué? Este... Pues... Yo creo que va a ser... Tal vez hoy. Tal vez hoy lo haga. Hacer baile de forma. Ah, también. Ese... Ese red nosotros hicimos... Una vez estábamos en el cumpleaños de un amigo. ¿En el parque? Ajá. Sí. Sí. También otra cosa es que quiero comprar una cámara para... Para hacer más videos todavía y... Hay unas cámaras que trae unas patitas. Sí. Y los pone ahí y se los va a llevar todadito. Ajá. Y también sirve un dron. Sí. Pero son muy caros. Sí, eso sí. Y también grabar bajo el agua. Pero es que, bueno... Sería... Una inversión de esas sería, pues... Ya más adelante. Digo que mañana le va a traer la cámara para grabar. ¿Y cómo ganas dinero? Pues... YouTube no me paga ahorita. ¿Por ahora? Sí, por ahora no me paga. ¡Ya quiero que le llegue su primera placa! Ay, YouTube. Falta... Pero es que también... Díganle a todos de la escuela. Hay una que dice que... Hay un video que dice que hay en la caja y a veces son bien groseros porque les ponen las placas. Ah, sí. Hay una placa que solo es el signo de ellos. Ajá. Destruye la placa. Esa es la placa de los 10 millones. Pero es que no es la caja incorrecta. Mira, aquí está mi la esa. No tiene la caja. Sí, sí. No tiene la caja. No tiene la caja. No tiene la caja. Ay, sí. Es niña. Sí. Cuando llegue a los 500 hace una placa usted solo de... Sería bueno eso, abírate. De cartón. Cuando llegue para los 300, va. Ya casi llegamos. Faltan 6 para los 300, sí. Sí. Ok, so... Ahorita. Pero... O sea, muchísimas gracias por... Ser mi comunidad. Ahorita voy a... Buscar algo de comer. Porque... O sea, ya hay ratos que yo quería... Comer algo así. Y... Me encuentro en esa parte incómoda de que... No sé si levantar bien el teléfono. Porque o sea, me da... Me da miedo. La verdad me da miedo porque ya me saltaron dos veces. No en este tiempo y no cuando hacía videos. Pero más adelante les voy a contar eso. Así que nos vemos en un rato. Bueno, llegamos a la parte interesante de este video. Y es... Los saludos. El primer saludo es para Genesis Natalia. El segundo saludo es para Mitzan Tatiana. El tercer saludo es para Jillian Alejandra. El cuarto saludo es para Lizzie Pamela. Un saludo para Katherine Valesca. Un saludo para Jessy Daniela. Un saludo para Moisés Josué. Un saludo para Genesis Celeste. Un saludo para Sebastián Rodrigo. Un saludo para Fanny Caballero. Un saludo para Angélica Rosaura. Un saludo para Oslin Isaac. Un saludo para Jennifer Pamela. ¡Cállense! Un saludo para Jennifer Pamela. Un saludo para Erika Lisette. Un saludo para Karen Giselle. Un saludo para Natalie Elizabeth. Y un saludo para Miriam. Creo que estos son todos los saludos. Muchísimas gracias por estar pendiente de los videos, chicos. Si tú quieres que te salude, pues déjanos tu comentario en este video o en cualquier otro video que veas. Yo soy Alexis Alvarenga, La Bota Rango TV HND. Muchísimas gracias por mirar los videos. Más adelante les voy a traer más videos, más contenido y todo eso. Así que nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Ya están viniendo los zancudos. Algo que les quería decir es que... O sea, la parte en la que aparece en gris, negro. Blanco y negro, quiero decir. Se pusieron a hablar. O sea, siempre acaben... Siempre que o mis hermanas o mi papá o mi mamá o Celeste... O hay bulla. Hay muchas cosas que hacen que esto de hacer videos sea un poco complicado. Pero eso es lo que lo hace divertido, me imagino, lo de hacer videos. Mañana es Día de la Madre. Y... Pues me va a tocar estar trabajando, pero voy a hacerles un pequeño video sobre qué le voy a regalar a mi mamá. Qué le voy a... Cómo lo vamos a celebrar y todo eso. Pero no va a ser ahora. Lo vamos a celebrar un día aparte. Un día en el que todos estemos libres y que podamos compartir... Este momento con ella. Y... Pues igual. Mañana es segundo domingo de mayo. De mayo, perdón. Entonces... Vamos a ver qué le celebramos a mi mami. Pero se lo vamos a celebrar más adelante. Y se lo vamos a celebrar todos juntos. Mis hermanas y mi papá. Y a ver qué hacemos. Entonces... Esténse pendientes. Ese video va a estar subiéndose al canal. Pues... A ver cuándo. Nos vemos. Chequee. ¡Suscríbete al canal!